Vamos a ver, chaval Vamos a ver Tan difícil es Me pregunto yo Tan difícil es creerse algo Tú solo te lo tienes que creer y ya está No hay que saberlo, simplemente tienes que creer que este número entre este número es la cintota horizontal Punto No tiene que darle más vuelta 2x menos 3 Partido x más 2 La cintota horizontal es Igual a 2 ¿No? Te tendré que poner vídeo A ver si te lo dije o no te lo dije Ya Entonces, ¿qué te dije? Que dividiera, ¿no? ¿Vale? Da igual No, ¿cómo que no es lo mismo? Claro que es lo mismo 2x entre x, 2 Que dice ya lo demás no hace falta que lo haga Ya, bueno, pero es que así parece Yo lo veo así y no puedo hacerlo Ahora ya sí O sea, que no sabe dividir Polinomio ¿No te acuerdas? Polinomio no 4, restando menos 4 Y te queda menos 7 Entonces tú Como persona humana que eres Te tenías acorde a la fórmula Dividiendo Igual A divisor No sé qué Le pasa a esto Que no No fufa Vamos a ver Ahora Tifufa mejor Instalando el driver Ya la hemos liado Ya está Ya la hemos liado Ahora tiene que buscar driver Si lo tenéis tal lado Nada Paciencia ¿Qué? Uy, ni idea No habrá más Seguro Seguro, seguro Hombre, funciona Dividiendo igual al divisor Por Cociente Más resto O Lo que es lo mismo Dividiendo Partido Divisor Igual a Cociente Más resto Partido divisor Entonces yo podría escribir Que esto es Dividiendo Cociente Que es 2 Más El resto Que es menos 7 Partido del divisor Que es X más 2 Y esta es otra forma De escribir La ecuación de una hipérbola ¿Cómo te ha quedado? Frío Entonces te puedes Queda aquí Y dices Esto es fácil Hago esto Esto es la cinta Horizontal No No Porque hay mucho más De lo fácil Y a lo fácil Te pierde un montón de cosas Bonita Bonita Ya De tu incapacidad Para comprobar la belleza Pues Te iba a decir No hay más que ver a tu novia Pero Me ibas a pegar Entonces mejor me callo Le cambio el signo de en medio Y ya está Esta Misma A ver Dímela La acíntota vertical Es X igual a menos 1 Que sale de igualar Denominado a 0 Y la acíntota horizonta Es 0 ¿Por qué? Porque aquí hay un 0 por X Como una casa Y 0 entre 1 es 0 Entonces A lo fácil Fácil Sería una cosa así X igual a menos 1 Esta es la acíntota vertical Y Luego tenemos la Que tenemos Voy a sacar un par de puntos ¿No? Por Por sacarlo Que a mi tampoco me hace falta ¿No? Yo te la dibujo Pim pam El 0 Es un buen punto Y el menos 2 También es un buen punto Porque están alrededor De la acíntota vertical Para 0 Eso da 1 Pues entonces pasa Por aquí Y para menos 2 Y para menos 2 Menos 1 Lo menos 2 vale menos 1 Pasa por aquí Entonces tiene que ser Una cosa así Y todo lo demás Y todo lo demás Paja Todo lo demás que haga Está sobrando Ahora que lo demás Ahora que lo demás